El amor es entrelazo, un paso en tierra vacía, un lobo corriendo en círculo, pa' alimentar su cauría, yo comparo su llegada, con la fuga de una isla, tanto engorda como mata, tanto une como aísla, aísla. El amor es como un rayo, galopando el desafío, abre grietas, cubre valles, cambia de curso los ríos, quien quiera seguir su rastro, se perderá en el camino, es puro como un limón, y solo como un espino. El amor es la agonía, de un juego falto de espacio, es un foco de energía, en el pozo del cansancio, en corazón de quien ama, sigue faltando un pedazo, late faltando la luna, sigue faltando un abrazo, abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!